Música Ubicado en la hermosa playa El Cocal, en el puerto de La Libertad, The Beach Break Restaurante y Hotel nos da la bienvenida a su segunda sucursal, la cual ha comenzado a atraer la atención de turistas y locales por igual. Con solo unas semanas desde su apertura, este destino promete convertirse en un lugar de referencia para quienes buscan disfrutar del sol, la arena y la tranquilidad del océano. Música The Beach Break cuenta con 12 habitaciones, cuidadosamente diseñadas y equipadas para garantizar la comodidad de sus huéspedes. Música Cada habitación nos ofrece un ambiente acogedor que nos invita a relajarnos y desconectarnos del estrés diario. El hotel no solo se enfoca en el confort interior, sus amplias zonas verdes y palmeras que proporcionan sombra crean un entorno ideal para disfrutar al aire libre. Música Sus dos piscinas, una para adultos y otra para niños, son el lugar perfecto para refrescarse y divertirse bajo el sol. Música Las áreas de descanso dispersas por todo el lugar invitan a los visitantes a contemplar el paisaje. Música Para quienes buscan una experiencia gastronómica, los visitantes pueden deleitarse con sabores locales e internacionales. La mariscada es sin duda la favorita de muchos. Música Música Cargada de mariscos frescos y una crema espesa muy deliciosa. Música Además también se puede disfrutar de exquisitas entradas y refrescantes ceviches para los amantes de estos. Música Y le invitamos a culminar su comida con un delicioso postre de la casa. Música Música Usted puede escoger donde disfrutar de cada platillo, ya que encontrará mesas en las zonas verdes. Música Música O se puede dirigir al segundo nivel, desde donde podemos obtener una hermosa vista al mar y disfrutar de la refrescante brisa que permanece. Música 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 Donde son elaboradas las bebidas de su elección, desde cocteles con licor y bebidas refrescantes. Música 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 de las redes sociales como Facebook o Instagram algo como TheBitchBraySB como hotel y restaurante tenemos lo que son las formas de pago puede ser a través de efectivo transferencia bancaria y nuestra modalidad que es como el boom de nosotros a través de Bitcoin Finalmente para llevar un recuerdo en su visita The Big Spray cuenta con una tienda de souvenirs donde los huéspedes pueden adquirir productos promocionales del hotel The Beach Break es un destino que ya se perfila como el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones memorables en la costa salvadoreña con su atención al detalle y su compromiso con la satisfacción del cliente no se lo pierda para este es El Salvador Brenda Granados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!